Mira la casa que se puede hacer en tan solo un mes y medio. El fotógrafo y músico Steve Harin decidió no dejar para después su deseo de construir la casa de sus sueños. Uno de sus amigos le regaló parte de su territorio en un campo de cultivo de mango cerca de un centro de retiro. Con ayuda de diseñadores locales, Steve desarrolló el proyecto de la casa donde siempre había querido vivir. Luego, lo único que tuvo que hacer fue ponerse manos a la obra. Le costó solo 9 mil dólares. Todo comenzó con un pequeño, pequeñísimo terreno. En Tailandia, los materiales de construcción son mucho más baratos que en Europa o en Estados Unidos. Por eso Steve solo tuvo que pagar 6 mil dólares por los materiales básicos para su casa. Y este fue el resultado. Los acabaros le costaron otros 3 mil dólares. Ahora Steve tiene su casa que cuenta con un par de habitaciones y un estanque decorativo. Confort, sol, una buena vista y aire fresco, ¿qué más se necesita para ser feliz?